En uso de la palabra el diputado Carlos Fernández. Diputado Fernández, en uso de la palabra. Señor Presidente, a los efectos de fundamentar el voto en esta ley que autoriza la entrada y salida de tropas del territorio nacional, tal como está establecido en nuestra Constitución. En realidad lo que estamos tratando en este momento son 17 ejercicios militares que se deben realizar entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto de cada año. En este caso los 17 ejercicios militares que tratamos en la Comisión de Defensa con la presencia de funcionarios del Ministerio de Defensa. Se trata de 12 ejercicios en donde va a intervenir la Armada Argentina. Cuatro ejercicios donde intervendrá la Fuerza Aérea Argentina y uno en donde intervendrá el Ejército Argentino. Nueve de esos ejercicios son ejercicios bilaterales realizados con los países limítrofes y ocho de esos ejercicios son ejercicios multilaterales en donde intervienen además de los países de la región, países como Estados Unidos, Canadá, India, Sudáfrica, México, entre otros. La realidad es que este tipo de ejercitaciones que realizan los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas tienen que ver con la formación de nuestros hombres y mujeres, tienen que ver con la interacción con otras fuerzas militares de otros países por los cuales se basa el desarrollo de la confianza mutua. Y para destacar simplemente algunos de ellos, me voy a referir solamente a tres o cuatro ejercicios. El ACLUX-10 es un ejercicio cuyo objetivo es especializarse en cuestiones navales que se desarrollan en la hidrovía del río Paraná y Paraguay. El Atlas Sur, que tiene que ver con el desarrollo de tácticas navales para fomentar la interoperatividad de las Armadas, cambiando doctrina y procedimientos. Tenemos el operativo de integración, que es el desarrollo de la confuensa mutua y integración naval con países de la región. O el Arandú 2020, que es el ejercicio que realiza el Ejército Nacional con el Ejército de Brasil para ampliar los lazos de cooperación y que se va a llevar a cabo en territorio brasileño. Este tipo de ejercicios son la esencia que nos permite a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas acceder a la tecnología de otro nivel, que está siendo desarrollada en otros países. Nos permite generar interoperatividad, nos permite generar mejores condiciones para cumplir la misión principal que tiene el instrumento militar. En ese sentido, como ha sido tradición a lo largo de mucho tiempo, esta Cámara va a acompañar. El dictamen salió votado por unanimidad en la Comisión de Defensa y en ese sentido, obviamente, anticipamos nuestro voto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fernández.